Yo misma me doy el turno, porque, y voy a tratar brevemente, muy muy brevemente, también el tema de nuevo en Colombia. Ayer yo, tuiteaba, decía que las elecciones de Colombia en el día de ayer, tenía temas que eran de interés y lo voy a ver desde la perspectiva de lo tensa que podían ser esas elecciones, mucho más allá de los análisis que se puedan hacer precisamente para Estados Unidos. Y me fundamento en eso porque definitivamente que los resultados de las elecciones del día de ayer van a seguir recomponiendo el tablero continental. Creaba mucha tensión a Estados Unidos-Venezuela, la paz, la guerra contra las drogas y la debilidad institucional de Colombia para poder enfrentar ese escenario regional que le resultaba cada vez más volátil a los intereses de la administración de Joe Biden. Y eso quedó perfectamente demostrado en el tema de la cumbre. Pero lo incierto respecto a lo que haría el presidente, el candidato Hernández si ganaba las elecciones de Colombia. ¿Qué es lo que iba a hacer, por ejemplo, de llegar a la presidencia? Nadie lo sabe. Eso era impredecible. Nadie sabría. Pero con el caso de Petro, por supuesto, que había dicho y era fundamento de su discurso, incluso lo decía anoche cuando se dirigió a sus simpatizantes a los aglutinados del pacto histórico respecto al tema del acuerdo de paz, que eso iba a implicar, por supuesto, o va a implicar un cambio en la guerra contra las drogas. Entonces, los va a implicar necesariamente. Y, por supuesto, el restablecimiento de las relaciones con Venezuela. Y eso pone efectivamente en contravía de la actual política heredada de Estados Unidos de las relaciones Duque-Tron. Entonces, para mí, esa recomposición y esas implicaciones es lo que mayor importancia tiene en términos regionales, perdón, respecto a los resultados de las elecciones del día de ayer. Había un manejo, hubo un manejo que había hecho el presidente Duque, que había demostrado mucha torpeza respecto a las relaciones diplomáticas por ese apoyo abierto del uribismo a la candidatura del expresidente Trump en la campaña presidencial del 2020. Y eso desató un enojo terrible de parte del Partido Demócrata, que después, unos meses después, fue disipándose. Pero la administración demócrata de Joe Biden no modificó de forma sustancial esa política de Trump hacia Colombia, aunque ante los riesgos que supone el futuro político de Colombia, el Senado de Estados Unidos, con una comisión bipartidista, acababa de proponer una ley, una ley para ordenar las relaciones bilaterales con la nación sudamericana. Sin dudas, Colombia, que hasta el día de hoy ha sido un aliado más complicado y más volátil que el pasado, aunque ellos pudieran controlarlo. Bueno, pues plantea una situación que es bastante compleja. No es menor que pese a la importancia de esas relaciones bilaterales con Estados Unidos, no tuvieron un lugar en los debates de la contienda presidencial. Y, por supuesto, vuelvo y lo repito, nadie sabía qué iba a hacer el candidato Rodolfo Hernández si llegaba a la presidencia. Pero con Petro las cosas estaban claras, todas las cosas estaban bastante definidas. Y eso, de alguna manera, preocupaba, preocupa mucho más a Estados Unidos por eso que les cuento, por esas relaciones tan carnales, tan cercanas que se dieron entre el presidente saliente Iván Duque y, por supuesto, el expresidente de Estados Unidos, Juan Donaldo Trump. Por ahora, en ese contexto general, son algunos de los componentes de esas relaciones bilaterales después de cuatro años de una decadencia del uribismo, que, como bien dices tú, Fasco, fue el gran perdedor del uribismo en todos los sentidos y en todos los órdenes. Entonces, ese tóxico apoyo en contra de Venezuela es algo también que, aunque ha empezado a flexibilizar, no le ha quedado de otra USA. Bueno, pues, había estado utilizando a Colombia en esa dirección. No solamente fue utilizada por años Colombia como un enclave militar estadounidense, también en otros órdenes, por eso esa política, que no era ni conservadora ni pasiva, más bien, de Colombia hacia sus vecinos, era parte de la estrategia norteamericana. Entonces, yo creo que por ahí las cosas, el triunfo de ayer y con lo que está por venir, que se suma a todos los gobiernos que en la región han retomado precisamente el progresismo, definitivamente, además de que es una expresión bastante clara de cómo los partidos, el partidarismo tradicional hace tiempo que va de capa caída en América Latina, también te abre un escenario diferente, un escenario distinto, interesante, además, en las formas de hacer política que yo creo que debe ser entendido y que debe ser revisado por otros países de la región. ¿Qué es lo que te habla ahora? ¿De qué es lo que te plantea ahora con esos escenarios? ¿Qué se va a completar indiscutiblemente con las elecciones? Es que, de verdad, yo no creo y estoy plenamente segura y tenía más reservas respecto al caso de Colombia que lo que podría ocurrir en, o lo que podrá ocurrir, creo que es en agosto, en las elecciones de Brasil, mucho más reservas. Yo creo que irremediablemente, bueno, pues, Colombia, Brasil, el presidente Lula va a ganar las elecciones de Brasil. Y eso, de verdad, eso, mucho más allá de las sorpresas y de los sinsabores que implica para Estados Unidos y para otros países también de América Latina, va a ser un replanteamiento, ¿no? Y el impacto que eso va a tener en América Latina a nivel regional es muy, muy interesante. O sea que yo creo que las cosas están, es un revés enorme, nuevo, además de lo que pasó con la cumbre para la administración de Joe Biden y, sobre todo, señores, lo que va a implicar para América Latina. Yo creo que tenemos que mantenernos expectantes porque definitivamente, señores, definitivamente, América Latina avanza a una dirección distinta. Y yo creo que, como había ocurrido hace 20 años, de nuevo, de nuevo se retoma en la región los países, si no de izquierda, por lo menos con una preeminencia del progresismo que será interesante y que tenemos que mantenernos alertas en observación. Va a ser complicado, va a tener muchos retos, ¿no? Colombia, como lo han tenido otros países, pero ese regreso de esa incorporación de Colombia al grupo de los países que han dado un vuelco, me parece que es interesante y que va a tener un impacto, un impacto regional muy interesante en América Latina. Gracias.